Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud del distrito han indicado que se inicia una nueva semana y con ella se avanza en la vacunación contra el COVID-19. Para este lunes 13 de septiembre, el biológico aplicarse de Pfizer está disponible para la población de 12 a 17 años de edad, gestantes desde la semana 12 hasta el día 40 posparto, población mayor de 50 años de edad que no se ha vacunado, AstraZeneca para completar esquemas. Se recomienda a la población que quien presente síntomas de COVID-19 puede acudir a las pruebas PRAS en el Parque Infantil o en el barrio Miraflores como una 5, en el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estas pruebas no tienen ningún costo.